Servir a la patria es una instrucción militar obligatoria que todo mexicano debe cumplir entre los 18 a 40 años. Ante esto, la XXIII Zona Militar de Tlaxcala realizó la ceremonia de bienvenida al personal del Servicio Militar Nacional, clase 1998, anticipados, remisos y mujeres voluntarias. El Coronel de Arma Blindada Diplomado de Estado Mayor, Óscar Reyes Ávila, comandante del primer regimiento mecanizado, dio el mensaje de bienvenida. Señaló que el servicio tiene como prioridad salvaguardar la soberanía nacional. Dar a conocer las misiones, organización y funcionamiento, así como los conocimientos básicos del adiestramiento y doctrina militar, que incluye una excelente condición física que les permitirá desarrollarse como soldados del Servicio Militar Nacional. Adaptarse e integrarse a la vida castrense, en un modo de tal manera que puedan responder al llamado de la patria. Ante el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Arturo González García, enfatizó que el adiestramiento para 400 conscriptos, siendo 12 mujeres voluntarias, recae en la responsabilidad de cumplir cabalmente con materias como educación cívico-militar, acondicionamiento físico, entre otras. En sus inicios, el Servicio Militar Nacional se cumplía mediante acuartelamiento de jóvenes que se encontraban en la mayoría de edad, quienes se sujetaban a actividades castrenses enfocadas a la defensa de la nación. Hoy en día, esta obligación constitucional se lleva a cabo en los días sábados, donde se les asignan actividades castrenses y de desarrollo para la sociedad, el medio ambiente y labor social. Acciones que sin duda contribuyen al fortalecimiento del patriotismo. Durante un año, aprenderán a conducirse con ética y virtudes militares, para formarse como un ciudadano íntegro, responsable, disciplinado, en donde fortalezcan los valores a los símbolos patrios, y con ello, ser ejemplo para la sociedad. México vive tiempos de cambio, tiempos donde las instituciones ofrecen la mejor garantía para la evolución de nuestro país. Tiempos en que los hombres y las mujeres de la nación debemos conducirnos con responsabilidad y amor a la patria para alcanzar el modelo del país que corresponde y que queremos heredar a nuestros hijos. La ceremonia de bienvenida se realizó en las instalaciones del primer regimiento mecanizado, en presencia de autoridades municipales de Tlaxcala, Panotla y Apisaco. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Sistema de Noticias